¡No, no, 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 no! El día 15 de enero el movimiento de pensionistas de Euskal Herria nos manifestaremos en Bilbao, Donostia, Gasteiz e Iruña para recordar la lucha que durante estos años hemos estado realizando en defensa de nuestras pensiones y en general para conseguir condiciones para una vejez digna. El 15 de enero vamos a celebrar que nos sentimos orgullosas y orgullosos de lo realizado durante todos estos años y anunciar que seguiremos luchando hasta garantizar nuestras pensiones y las de nuevas generaciones. La mayor parte de nuestras reivindicaciones han sido excluidas de la reforma. Las pensiones mínimas seguirán siendo miserables y muy lejos de los 1.080 euros que reivindicamos se perpetua la brecha de género en salarios y pensiones. Hoy exigimos al Gobierno del PSOE y Podemos que atiendan nuestras reivindicaciones básicas urgentes y para ello los aspectos regresivos de las reformas 2011, 2013 y 2021 deben derrogarse y no ser aplicados. Exigimos que de inmediato se aplique el incremento del IPC en la paguilla del 2021 y en la revalorización de las pensiones de 2022, una pensión mínima de 1.080 euros y un SMI de 1.200. Hacemos un llamamiento especial a todas las personas pensionistas, trabajadoras y trabajadores y sociedad en general a llenar las calles de Euskal Herria para garantizar el SPP y pensiones públicas dignas y justas suficientes, salarios y condiciones de trabajo dignas. Gobierne quien gobierne, las pensiones públicas se defienden. ¡Euskal Herria!